El Domingo de Ramos ha servido para poner en marcha un programa especial en 12TV donde se muestran los detalles más importantes de cada día. El equipo capitaneado por Pepe Llorca inició el Domingo de Ramos desde la Basílica de Santa María donde nos encontramos con el alcalde Luis Barcala presidiendo la primera de las procesiones alicantinas de este día. Don Luis Barcala que hoy viene como alcalde con la vara de mando de la ciudad y como antiguo alumno del Colegio Inmaculada Jesuitas que además es un orgullo desfilar con tus antiguos compañeros de clase, ¿no Luis? Sí, bueno, nosotros salimos en el paso de Jesús en Samaria que es el que portan los antiguos alumnos. La particularidad de esta procesión es que está impulsada por la comunidad educativa del Colegio Inmaculada Jesuitas familias, exalumnos y el actual alumnado del centro. El Templo de Santa María es durante toda la Semana Santa uno de los epicentros de la Semana Santa Alicantina. Desde allí partió también este domingo la Santa Mujer Verónica con la Santa Faz en sus manos acompañada por las características cañas con romero típicas de la romería que en abril recorreremos los alicantinos. Los equipos de 12TV han recorrido este domingo de Ramos las estrechas calles del casco antiguo de Alicante acompañando a las imágenes que procesionan en la capital ofreciendo una visión jamás vista en un directo junto a los pasos y en el lugar de un espectador más.